Bienvenido a Cryptos con Mike. En el vídeo de hoy hablaremos de la quema de 547 millones en BNB que ha realizado Binance. Como dice la noticia, Binance ha destruido 547 millones de dólares en BNB por su 21 evento de quema trimestral. Como sabéis, Binance lo que hace es que trimestralmente quema cierta cantidad de BNB hasta el objetivo de 100 millones de BNB. Cuando hice mi análisis de 2 minutos sobre BNB ya lo tuve en cuenta y según mi pronóstico, mi opinión, teniendo en cuenta un supply de 100 millones que es lo que quieren alcanzar con la capitalización que calculé, el precio de BNB podría llegar a 1000 dólares el próximo mercado alcista. Esta quema supone en unidades de BNB unos 2 millones de tokens, perdón, de criptomonedas de BNB que son unos 600 millones. Lo que nos dice también mucho la quema de Binance es su compromiso con la salud de su criptomoneda y de su blockchain quemando porque eso al final acaba favoreciendo a los inversores que apuestan por BNB porque perfectamente como dice aquí podrían utilizar ese dinero para cualquier otra cosa pero deciden sacrificar posibles beneficios que tendría el exchange a cambio de tener a los inversores contentos y hacer digamos unos tokenomics más sostenibles para BNB. También dice la noticia que no ha supuesto grandes movimientos en BNB, es normal, estamos en mercado bajista y si hubiera sido en un momento alcista seguramente sí que hubiera afectado algo pero en este momento prácticamente cualquier cosa que anuncies no afecta los precios y menos todavía el alza. Como veo yo el proyecto de BNB no es como una red en la que haya que apostar porque es la mejor, creo que hay redes mucho mejores que BNB, redes que van a superar con creces a BNB y en mi opinión hay que ver BNB como una apuesta al mejor exchange que existe de momento, si aunque le viene competencia fuerte FTX lo que quieras pero de momento es el mejor, es el exchange más importante y yo veo invertir en BNB como una apuesta a lo que podría convertirse en el futuro 5, 10, 15 años en uno de los bancos internacionales mundiales más importantes del mundo. He centrado exclusivamente en los criptomonedas y posiblemente los NFTs. Entonces si buscas grandes rentabilidades, como he dicho mi previsión es de unos 1000 dólares, actualmente está sobre los 250, es un por 4, hay oportunidades muchísimo mejores de rentabilidad. Si piensas en el largo plazo, no el próximo mercado alcista sino más allá y lo ves Binance como un posible exchange que se transforme en algo superior a eso, convirtiéndose en una especie de banco internacional de las criptomonedas, creo que BNB es una buena oportunidad a largo plazo y para ir acumulando poco a poco. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.